Y el fenómeno conocido como La Niña sigue causando víctimas en Bolivia. Un nuevo deslave en La Paz dejó al menos cuatro viviendas destruidas y decenas de damnificados hasta ahora. La Niña ha causado 42 muertos y 33 mil familias afectadas en todo el país. Esto mientras casi la mitad de la población de la capital continúa bajo medidas de racionamiento de agua debido a la ruptura de una de las principales tuberías de suministro.